Héctor Cida Vargas, soy instructor y conferencista motivacional. Este libro es un trabajo muy largo de bastante tiempo, que fue creándose, conformándose, él solo, él solo en realidad, esas ideas positivas, compartir propuestas que vayan a aflorar, a dar a conocer más bien las potencialidades del ser humano. Que lo lancen, que lo proyecten hacia el logro de sus propias metas y objetivos. Entonces hace bastante tiempo que yo inicié con unos programas de radio, y denominé siempre mi programa El Sendero de los Triunfadores. Yo incorporarme y posteriormente ser un invitador, ser una persona que invitara a los seres humanos, no importando la edad, la creencia, la orientación política o orientación ideológica.